En Cuba ya no es obligatorio el uso de la mascarilla. El gobierno levantó esta restricción ante el alto índice de la población vacunada contra la COVID-19, una medida que fue recibida entre el rechazo y la celebración de los cubanos. Celebraron quienes estaban cansados por el agobiante calor y la rechazaron quienes consideran que es pronto para dejar la mascarilla o que sencillamente se han acostumbrado a utilizarla. Las autoridades insisten en que su uso es una decisión personal, por lo que recomiendan llevarla en espacios donde se reúna mucha gente o no sea posible mantener el distanciamiento físico. Será obligatoria en las consultas médicas o en zonas con restricción de controles de foco, según el Ministerio de Salud. La medida estará vigente según se comporte la situación epidemiológica del país y su efectividad se evaluará periódicamente. Según datos oficiales, Cuba registró 32 positivos, 192 casos activos y ningún fallecido. Una de las estadísticas más bajas reportadas desde noviembre de 2020.